El paisaje turístico de Bahía de Banderas ha sido afectado por la plaga del Picudo de la Palma, conocido también como Mayate Prieto. Incluso ya es triste el panorama de la carretera de la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita con las palmeras secas. La subdirectora de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal, Victoriana Jiménez Jacinto, indicó desde el año pasado se evidenció la afectación en todo el municipio. Reconoció que los hoteleros han invertido en su contención pero la plaga no conoce de muros y se ha expandido. Informó, ya tienen el diagnóstico, incluso georreferenciado. Lamentó, la pandemia del COVID-19 ha detenido la estrategia para controlarla, para lo cual ya se coordina con empresarios turísticos, ejidatarios, productores de la palma y autoridades de los tres niveles de gobierno. No cuestiones parciales y menos en el sistema agroalimentario y lo que son plagas. Entonces, como en este sentido, toda esta parte hacia la zona sierra, también vemos y has visto por Camino Viejo, por donde circules, haya este problema. Si no se detiene o si no se atiende al 100%, de poco va a servir, solamente se va a ir conteniendo en ciertas partes. La estrategia, y la iniciamos con reunión con empresarios hoteleros para exponer el problema y en conjunto con la Junta de Sanidad Vegetal, que realmente son quienes tienen la atribución o responsabilidad de monitorear y controlar plagas en la región. Señaló, esta plaga tiene un alto impacto económico, ambiental y de paisaje. Si no es controlado a tiempo, puede acabar con plantaciones por el daño directo que ocasionan las larvas al alimentarse del tejido interno de la palma. Las hojas se tornan amarillas, después se secan y caen. Es típico que por el ataque del picudo, las hojas se doblan en su base hasta su desprendimiento. Las galerías que forman facilitan la entrada de algunos hongos patógenos y otros antrópodos, que en conjunto matan a la planta. Ante esto, por instrucción del presidente Jaime Cuevas Tello, se inició la atención integral para su combate. Subrayó esta plaga, ataca toda la familia de palmeras, cocotero, de aceite, canaria y datilera, así como especies de palmito. Todos los tipos de palma que tenemos aquí en Bahía de Banderas son afectadas, principalmente la de coco. Y en ese sentido, el valor, que aunque aquí la producción de coco no es el fuerte, sí se da, y básicamente el valor es paisajístico. La endoterapia a las palmeras suele ser lo mejor, pero también es de alto costo. La inyección se inyecta al tronco de la palma, y de ahí esa inyección hace que toda la plaga se deseque y demás. La licenciada Jiménez dijo, este tratamiento no afecta a la palmera, pero es de mayor costo. También se puede hacer por cebo, trampeos, que es efectivo. Reiteró, están analizando la estrategia y cuál método puede ser más eficiente. Con imágenes de Carlos Castillo, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.